En Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump recibió un nuevo revés en el Senado después que los legisladores de su partido rechazaran por tercera vez la derogación de la reforma de salud denominada Obamacare. Según la oficina de presupuesto del Congreso, si se deroga la ley de salud, más de 15 millones de personas quedarán sin cobertura médica en menos de una década. El senador John McCain, uno de los más críticos con Trump, giró su purgar hacia abajo, tumbando la propuesta. De manera inesperada, los planes de Trump y del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, se desvanecían de nuevo. Es un momento decepcionante, dijo McConnell. El presidente, desde Twitter, señalaba Tres republicanos y 48 demócratas han dejado a la gente tirada. Como dije, dejemos que la ley de Obama estalle y después negociemos. El fracaso de Trump en este nuevo intento para acabar con Obamacare llega en un momento delicado para su administración, con signos de guerra interna en la Casa Blanca. El nuevo director de comunicación, Anthony Scaramucci, cree que el jefe de gabinete de Trump, Reince Previous, es un filtrador. En una conversación con un periodista de la revista New Yorker, avanza que Previous será despedido y le tacha de jodido, paranoico, esquizofrénico. También carga contra el estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. En los últimos días, Trump ha atacado a su propio fiscal general. Lamentó su nombramiento y dijo de él que estaba asediado. Eso es algo doloroso, pero el presidente es un líder fuerte y quiere que hagamos nuestro trabajo, contesta el fiscal general Jeff Sessions, una figura valorada en el mundo conservador estadounidense al que muchos senadores republicanos han defendido estos días. Si Trump trata de despedirle, tendrá que pagar un alto precio, dice el senador republicano Lindsey Graham, que también advierte al presidente, si ataca al investigador Robert Mueller, que dirige el caso sobre posibles vínculos entre Trump y Rusia, será el principio del fin de su presidencia.